Y como, ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos muy bien cuándo nos estás sintonizando, cuándo nos estás escuchando. Estamos en un nuevo capítulo de la cátedra de datos SUBA, en una nueva clase, en un nuevo encuentro. Y en un nuevo espacio que es Conversaciones en el Sur, en donde realizamos diversas entrevistas con periodistas, con artistas, con intelectuales. Y, bueno, vamos a ir saludando a nuestro invitado de hoy con nuestro querido titular, Alejandro Piscitelli. Buenas tardes, Guillermo Pellegrino, desde la banda Uruguay. ¿Cómo vas? Buenas tardes, desde el Pinar, más precisamente, departamento de Canelones, que ella le conoce muy bien, a 30 kilómetros de Montevideo. Ah, estás en tu casa. Exacto. Llegaste a casa, perfecto. Bueno, te presentamos a Alejandro Piscitelli, titular de la cátedra, que abrió cámara nuestro querido Julio Alonso, a cargo de una de las comisiones, y también Eugenia. Bueno, vamos a contarles un poquito en estas Conversaciones del Sur, quién es Guillermo. Guillermo, en realidad, es un periodista, es un fanático también de fútbol, conoce muchísimo de música. Es autor de innumerables libros, entre ellos, bueno, Cantares del Alma, que en realidad es una biografía de Alfredo Zitarrosa, las cuerdas de Vivas de América. Hoy vamos a hablar de un libro que, en realidad, él dice que no tiene mucha difusión, pero es mentira, porque por eso lo, digamos, vamos a hablar muchísimo, que es la historia de Gévele, de Gévele San, que se llama Gévele, el cálido blue de los mediodías. Pero también escribió otros libros, Maestro de la Canción, Dicen los Cantores, Canción de Mario. Mario Benedetti. Guillermo, ¿conociste a Mario Benedetti? Sí, sí, estuve en tres oportunidades con él, al menos. Una, una entrevista larga, en el departamento, en la calle Selman, Michelini, 18, donde vivía. Y después, otras veces, encontré el bar San Rafael, que ahora cerró hace un poco, que era en la esquina de la casa, donde él solía almorzar. Y que había, en su momento, habían hecho algún, algún poema, este, que estaba en el vidrio, algo en la mesa, habían hecho una intervención para recordarlo. Ah, mirá, yo sabía. Bueno, igual vamos a hablar de cómo fueron tus procesos, porque en realidad, bueno, siempre hablamos de Alfredo Zitarrosa, pero hoy por eso queríamos salir de estas pinceladas de la cultura popular uruguaya, y adentrarnos en el proceso de investigación y del trabajo que hacés como periodista y del proceso de entrevista. Pero dejá que siga presentando un poquito más tu trayectoria. También fuiste actor, o sos actor. No, no. Una intervención en una película que se llama Los Modernos, que está muy bien. A mi juicio le decía a la directora, y a la directora, me parece que sobraron algunos minutos, pero está muy bien. Creo que está entre las mejores películas uruguayas. Es una linda película. Para mí la más linda que les recomiendo a todos es, o la que a mí más me gustó, y que siempre la recomiendo, es El Baño del Papan. Que muchos la deben conocer, y ahí hay una canción de Osiris, de Obrídas Castillo, es Camino de los Quileros, que es algo muy puntual en Uruguay. Eso es la frontera de Uruguay y Brasil, de la Sierra de Cebuá. Bueno, justamente, Osiris Castillo, también a Osiris hiciste, digamos, construiste todo un relato, tenés un libro de Osiris, das muchas conferencias en relación a la figura de Osiris, tuviste varios premios, Premio Nacional de Literatura, fuiste becado por el Grupo Clarín en su momento, ¿en qué año recibiste el premio? ¿Cómo? ¿En qué año recibiste el premio de Clarín? ¿En los 90? No, en realidad eso fue en el 92, una beca, que creo que no existe más, hace ya unos años, que era con la Universidad Católica de Buenos Aires, y ahí ha participado gente del exterior y de todo el país, y bueno, y ahí segundo salía, entran los 20 primeros, me acuerdo. Y también hay algo tuyo, característico de joven, que sos un trotamundo, ¿no? Te conocés, son despacios y has dado, entrevistas y has dado, charlas y has participado, Me gusta andar, me gusta andar, sí, mucho. Yo nunca me puse a contar, pero ¿89 ciudades? Sí, sí, muchísimas, me sorprendió, porque justo con mi compañero, que estamos haciendo una nueva versión del libro Cierro de Ories Castillo, que es una figura consular, que quizás estaba a las sombras, pero una figura realmente importante, en Argentina nos han pedido un montón de libros, en el sur de Brasil también, y cuando él me dijo, bueno, ¿por qué no sé si aún conté un poco de lo que fueron estos 20 años, por donde anduviste, y fueron 89 ciudades, porque bueno, soy muy de guardar, de tener esos registros, y fueron 89 ciudades, yo pensé que andaba, que tenía bastante, pero no pensé que esa... ¿Cuántos continentes, Félix? Tres, estuvimos, bueno, en Latinoamérica, y varios países, en México, un par de veces, porque sacaron un libro en México, el de Alfredo Citarroza, bueno, para Argentina, recorrí varios lados, Uruguay, de punta a punta, Brasil, después estuve en Australia una vez, invitado ahí por la colonia uruguaya-chilena, que es importante, y acá colaboró Cancillería, que tiene un departamento para eso, y ahí hicimos un montón de actividades, en Sydney, en Brisbane, y después en Europa, en España, que fue una gira, el año pasado me sacaron un libro, el libro de Benedetti, salió en España, entonces ahí también anduve por 8 o 10 ciudades. Ah, mira, muchos periodistas que refieren a vos, periodistas vinculados al área de cultura, refieren que tenés una habilidad innata, en relación a construir un espacio íntimo con el entrevistador, contanos un poco eso de cómo es eso, escuché varias entrevistas que tenés en YouTube, que te han hecho, mirá, ¿dicen eso? No sabía, sí, yo creo que tengo eso innato, pero no sabía que se veía, porque aparte son, son trabajos polifónicos, estos donde muchas personas hablan, y donde hay que tener una sensibilidad especial para establecer un contacto con los entrevistados, fundamentalmente los libros biográficos, porque ahí juegan un montón de cuestiones, de la sensibilidad, y bueno, en fin, de cuestiones que son internas, intrafamiliares, que tenés que manejarla, pero bueno, yo de chico creo que manejé siempre mucho con mis dos ámbitos, entonces eso me ha ayudado. es un gran narrativo, ahí donde yo te estoy referenciando, es una entrevista que te hacen en el Café Negro, en la TV Ciudad, ahora les voy a poner el vínculo aquí en el grupo, es una muy linda entrevista, y una persona bastante, digamos, conocida en el ámbito cultural uruguayo, que es quien te hace ese señalamiento. Claro, es Mario Delgado Parain, que es un narrador, de los mejores narradores que en la actualidad. Claro, por eso no es cualquier persona el que te está envistiendo, pero vamos de vuelta, ¿cómo es esto de las entrevistas? Porque vos, tus libros son grandes autografías, ¿cómo es el proceso? Porque estamos, te cuento, estamos con estudiantes de la carrera de comunicación y organizar un proceso narrativo y estructurar un proceso narrativo tiene una particularidad, ¿cómo lo organizás? Sí, en realidad son, la mayoría de biografías, hay el tema de GBL, es una cosa muy particular, porque es un, después explicaré, pero es una entrevista que tiene ahí intervenciones mías y de otras voces, bastante particular, pero a mí me gustó cómo quedó ese libro y después hay un ensayo que es el de Benedetti que ganamos el premio internacional de Benedetti que fue bien en una cuestión como el ensayo. Pero yo siempre digo que el tema de las, de estos trabajos, donde, a ver, que empezaba de cero, yo el de Cita Rosa o el de Osiris, que son los trabajos que llevaron cuatro años, un día estaba la página en cero y yo no tenía información, bueno, de hecho el de Cita Rosa era muy joven cuando empecé, yo creo que si era más, si me pasaba eso a los 35 años o a los 40, a lo mejor no hacía nada de Cita Rosa, porque creo que me jugó mucho la inconsciencia para hacer ese trabajo. Y fui aprendiendo, con el tiempo, y sigo aprendiendo, porque a veces me equivoco, me sigo equivocando, a pesar de la mucha experiencia que adquirí en todos estos años, de la importancia o lo trascendente que es el método, de que el estudiante, es que cada uno te puede hacer un método, un método de trabajo, eso es fundamental, cada uno tiene diferencia, yo tengo mi método, eso lo fui adquiriendo con años, y después la otra, que también me parece que es importante, es que mucha gente cree que los que escribimos, más que todo, de repente están relacionados con el tema ficción, pero yo también le tengo que poner una redacción, Mario me decía, Mario Delgado, fuera del aire, me decía, yo no puedo hacer lo que haces vos, y le digo, ¿cómo no vas a parar a hacer un agujo? ¿Es de alguna manera surcir pedazos, entrevistas, no, yo no puedo hacer eso, seguramente yo alguna vez tengo ganas de probar una ficción, y no puedo hacer porque es otro registro, por más que sepa escribir, pero que me salga algo de ser innato, pero es otro registro, y lo que quería decir era que también, no es, porque mucha gente me dice, bueno, no, te inspirás, y viene la musa, no, esto es, no sé, el porcentaje, pero 70, 80, 90% de transpiraciones, y después el otro porcentaje que queda es inspiración, le digo porque quien encara este tipo de trabajos, los comunicadores o los chiquitines que están estudiando, es bueno que se sepa eso, porque no es que viene la musa, a veces viene un poco más, pero no es que me espere la musa y es todos los días un trabajo diario. Y decime, con Hebel estuviste cuatro años, ¿por qué cuatro años? No, con Hebel en realidad, eso me acuerdo bien cómo fue el proceso, porque fue en, mira, nació a raíz del libro de Zita Rosa que yo la conocía a ella, este es otro dato que me parece importante contar, porque me dejó una enseñanza, me acuerdo que yo ahí vivía en Buenos Aires y venía, viajaba a Montevideo seguido, y bueno, y ahí iba haciendo las entrevistas, no había seguro, en esa época, estoy hablando del año 96, 97, 98, yo me iba arreglando, buscando los teléfonos, tampoco, a mí empezó a escribir en el País Cultural y en una revista de acá, pero no me conocían mucho, entonces me era más difícil llegar a los entrevistas, y bueno, y conseguir los teléfonos, y en fin, no tenía tanta vinculación en la parte periodística como tenía así en Buenos Aires. Y me acuerdo que una oportunidad por algo, por una cuestión del exilio, lo fui a ver a Rubén Yañez, les contextualizo rápidamente, es un dramaturgo, director de teatro, muy reconocido, murió hace unos años, del Galpón, una agrupación teatral muy potente de Uruguay que jugó un papel fundamental en el exilio. En realidad, iba por algo puntual que ellos habían hecho con Citarrosa en el exilio, y dije, bueno, hasta dudé en un momento, y en realidad era algo muy pequeño, digo, tenía otras entrevistas más importantes, iba de acá para allá, o algo me quedaba en la ciudad en el oeste, bueno, Eugenia, de saber, me quedaba en Sallago y otra cosa en Solimar, y iba de acá para allá, digo, ¿qué hago? Bueno, voy, voy, y ahí, increíblemente, aparte de, de decirme, de darme, Esperá, te muteaste, Pele, te muteaste. perdón, perdón, ahí va, ahí va, aparte de conseguir todo eso que ha habido, que ha habido a buscar, que era un contacto que tuvo, tuvo gente de Galpongo Citarrosa en el exilio, en un momento me dice, no sé qué, empezamos a hablar y me dice algo de Citarrosa actor, ¿cómo actor? Digo, sí, porque Citarrosa fue actor de teatro, no sé, y de repente empezaste con una foto, que te, de un periodo con una foto, digo, ¿cómo? Yo no tenía esa parte, un tiempo actuando y no la tenía, y era una faceta muy desconocida, a partir de ahí dice, y quien lo dirigió, se llama Hebele San y vive, creo que él me dio el teléfono o lo conseguí yo por las mías y llegué a la casa de Hebele en ese momento con ochenta y pico de años, muy lúcia, me acuerdo, me acuerdo que yo estaba con, era invierno y yo con bufanda, me había medio resfriado, no sé, andaba ahí medio de ida y vuelta, cansado, y Hebele era una mujer muy potente, entonces, ¿qué tomás? Yo le pedí un tecito, porque hacía un frío bárbaro, ella sirvió un whisky, y ahí la conocí a Hebele, ahí la conocí a Hebele, y empecé a fispear, porque si me miro en la casa lo que hay, en fin, uno tiene que estar atento, esas cosas, y de repente, mientras estaba hablando con ella sobre Citarrosa, que ella me recordaba cuando lo dirigí a Citarrosa, veo que hay una foto, y lo veo a Neruda al lado de ella, y bueno, le pregunté, le digo, esto no, porque yo con esa Neruda fui de alguna manera a la mano derecha de él, en Chile, varios años, y bueno, y ahí empecé a hablar con ella, y me di cuenta que era una mujer de vanguardia, que había tenido una vida de gran rodaje, y después me enteré que González Tunión le escribió un poema, por ejemplo, entre varias otras cosas, y bueno, ahí quedó, creo que no la vi más, y en un momento Rosario Peirú, que es una periodista de la crítica literaria muy importante acá de Uruguay, me dice que la editorial Trilce estaba haciendo una colección llamada Rebeldes, y había varios nombres, me dice, ¿te interesa algo? porque me interesa que vos puedas hacer algo, que era de entrevistas, la dirigía María Esther Girio, que bueno, María Esther Girio fue una gran entrevistadora, tuvo un tiempo de exilidad en la Argentina, la revista Crisis, pero partía de entrevistas memorables, se dedicó a eso, especialidad en la entrevista, entonces, dije, bueno, es 2003, me motivé, dije, me interesa Gévele, porque yo ya la conozco, porque me interesa su vida, y me engancho con este personaje, era buenísimo, porque nadie lo había elegido, pero claro, ahí nació Renata, mi primera hija, yo yo un poco, avancé un poco del trabajo, después se me fue complicando, porque bueno, cuando tenés un bebé, después enseguida Isabela, al año y medio, un poco más, entonces es muy paradigmático, porque yo siempre digo, tengo el primer libro, el 99, el otro 2002, y después creo que no son, son 2010, 2009, hay ocho años ahí que me dediqué mucho al tema de mis hijas, ¿no? Se va a entrar, estar con ellas, bueno, en fin, ahora es la relación que tengo, y entonces fue por partes, porque después la volví a retomar, que en 2004, 2005, vi que no podía, entonces avancé un poquito, y creo que volví fuerte 2007, 2008, me parece que volví fuerte, y ahí lo logré terminar, con la salvedad, que previamente, me acuerdo, fui a visitar a María Estela, a Positos, y lo había hecho como, en entrevista, como lo había hecho el trabajo de ella, ella lo había hecho a uno de los cañeros de Artigas, que fue muy importante, donde estuvo Sembic, cuando los tupamaron, previo a la dictadura, y Artigas, un departamento del norte del Uruguay, y entonces, ella lo había hecho, entrevista, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y esa era medio la idea que se planteaba, pero cuando se llevara a Gebre, es decir, a María Esther, ella se quedó con el manuscrito, me hizo un par de anotaciones, me dijo, vos sabés que, está difícil que de repente sostenga así, como entrevista, como entrevista, una entrevista larga, yo me di cuenta, tenía razón, después la releí, y dije, claro, a veces tenés que tener la habilidad, que tenía María Esther, o otros grandes entrevistadores, y entonces, me dijo, pero vos podés hacer otra cosa, y ahí fue que dije, bueno, no voy a hacer, tiene razón, no se sostenía, no tenía peso la entrevista para libro, como libro, y ahí, tomé otras voces, incorporé luego el poema González Tuñón, voces de ellas, que la narré yo, entonces, es una entrevista que está intercalada, con los míos, y con otras voces, así fue, pero fue un proceso de largos años. Y este, esta asemblanza que vos armaste de Hebelé, porque en realidad Hebelé era un feminista, militante del Partido Comunista, directora, pero al mismo tiempo, armada micros radiales muy particulares, de conversaciones por teléfono, claro, y con un humor muy particular, que es característico del humor uruguayo, son como micros, ¿sí? Yo, hicimos un corte de un micro, en donde ella, habla sobre la asunción de Alfonsín, por ejemplo, y también da una receta de buñuelitos con albón, una cosa así. Era muy canchera, muy canchera. Y esa Marieta, ¿no? Esta diferencia, vos conversaste esta cuestión de esta construcción radial, este personaje, ¿sí? Que organiza determinada información más burgués, si querés, ¿no? Más, con este micro de, más costumbrista, y por el otro lado, su lugar de militante. Esto, en tus entrevistas, en tu libro, ¿cómo lo funcionaste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Lo trabajaste, Pérez? Sí, 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 pero fue hace tiempo, fue hace tiempo, para ver, déjame recordar, porque estuviste viendo, porque ese libro, siempre en general, me consultaba por lo de Zita Rosa, por lo de Osiris, por el de Osiris, que me vino a sacar, de alguna manera, la mochila de Zita Rosa, pero si no, me quedaba siempre con el primer libro, y había hecho varios, siempre me seguían vinculando al de Zita Rosa, como suele pasar, en un caso de gente, le dimos son músicos mismos, que siempre lo vimos en una canción, este, y el de GBL, ya se tiene, no sé, 12 años, y mucho más de trabajo, no, recuerdo, que, que si lo pensé, para el título, porque lo que tú decís, el personaje Marieta Garamba, fue tan fuerte acá en Uruguay, por lo menos, por una generación, para dos generaciones, te diría, porque ella después retomó, este, ya, ya, previo a la dictadura, y a salir, la dictadura en 6 y 30, entonces, me acuerdo que eso, inclusive pongo algún, algún diálogo, y como vos bien decís, fue una adelantada en eso, de, de, de cómo trabajaba una mujer, medio burguesa, que hablaba con las amigas, y cómo se cortaba ella, entonces, me contó un poco de los procesos, de cómo se, cómo surgió eso, y cómo, y cómo la, la gente se enganchó con ese tema, porque fue bastante innovador en su momento, hoy puede ser algo de decir, bueno, tal, tal, es un recurso hecho, pero, y el tema de la militancia, también, recuerdo que lo hablamos, recuerdo que lo hablamos, y que yo, me sorprendía, el tema de ser comunista, una cosa de ser comunista, no sé, más adelante, y eso fue en los años 30, creo, no me acuerdo exactamente, pero donde en Uruguay, bueno, en muchos lados, era señalado, no, este, no era simple, ella, inclusive, que se crió en Rocha, en la ciudad de Rocha, que se va a criar departamentos, eso, por esto, peor todavía, ser comunista, era, era seguramente señal de que, que fue, pero sí, lo hablamos, lo hablamos, ahora no recuerdo detalles, pero sí, claro que lo toqué. Y, voy yendo al proceso, ¿no?, porque, a nuestros estudiantes, bueno, diferentes ahora comisiones, les piden, armar un podcast, de vuelta, volvamos al proceso de escritura, Guillermo, ¿cómo vos armás una constelación, cuando vos tenés que producir un artículo para, para el país, ¿no?, o para las diferentes, porque vos has salido, y salís, sos un periodista de medios, ¿cómo organizás esa escritura? ¿Vas poniendo, en función de la línea editorial del diario, lees esa línea, y en función de eso, acomodás, te alejás, armás la constelación solo, ¿cómo es tu proceso de escritura? No, en, son dos, dos partes diferentes, ¿no?, son como dos líneas diferentes, una línea es la del tema literario, de los libros, y otra línea es la periodística, en cuanto a la periodística, sí me toca adaptar al medio, en cuanto a lo que el medio precisa, al registro que tiene ese medio, lo que está precisando de mí, por decir un caso, fui corresponsal de Clarín un tiempo, bueno, era una noticia más neutra, era más noticia, ¿verdad?, noticia pura y dura, aunque no hubo algunas notas más elaboradas, en ese caso, trabajaba la vieja usanza, el periodismo que a veces está en extinción, ya que tú hablabas con, con Repeto, con Andrés, que lo conocen bien, este, periodismo que se está extindiendo, entonces, bueno, ahí era, que las, preguntarse qué, cómo, cuándo, por qué, digo, en los primeros párrafos, en los dos primeros párrafos, la vida había invertida. Dijiste algo, qué, cómo, cuándo, por qué, creo que todos los que han hecho esta carrera de comunicación, ya tuvieron esa clase, sí, y estuvieron en el taller de radio también, como, los parámetros de escritura, pero, funciona. Pero ahí no tiene que seguir a esos parámetros, en el cultural, en el, sobre todo, cultural del país, por marcar, es totalmente diferente, ahí eran, eran notas que de repente me llevaba, no sé, dos meses, se paga muy bien en esa época, Homero Alcina Tebenet, que fue un crítico de cine, muy famoso, y como reconocido también en Argentina, y muy, muy riguroso, este, le pagan muy bien, o sea, trabajabas, pero te pagaban muy bien, me acuerdo, antes que saliera la nota, y eso era otro tipo de trabajo, porque yo me acuerdo que ahí tenía que, que investigar, ir a los lugares, y, y de repente, tener como hasta por carpetas, por, 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 por etapas de los, de los protagonistas, sobre quién escribía, sobre lo que escribía, era otro proceso totalmente diferente. que genio. Ali, querés, te invito a intervenir en este proceso, de conocer el proceso de escritura. Sí, Guillermo, a mí me fascinan las biografías, ¿no? Este, y, y lo que marcaste hasta ahora, digamos, es que cuando uno se mete, cada uno tendrá su motivo para elegir a tal persona, tal autor, tal, tal personaje, de repente lo que se encuentra es con una vida vivida. Bueno, puede ser que la persona esté, esté viva todavía, y, y, en general, si haces una biografía de alguien vivo, igual tiene ya 40, 50 años, ya tienes toda una trayectoria. Y si no, ya tenés toda una vida para, para encapsular, ¿no? Entonces, cuando vos vas a, y, y estás hablando también de otra cosa, ¿no? Que es mucho tu, tu itinerario personal, también el mío, por ejemplo, de vivir con dos pies, ¿no? Un pie en el mundo analógico, un pie en el mundo digital. Y, y cómo se hacían las cosas antes del 2000, 2010 y cómo se hacen ahora. Porque si uno quiere ahora, de repente, si bien hay un, a medida que va pasando el tiempo, cuando vos estabas en el 2000, o en el 95, lo que había en la web era nada, y lo que había fuera de la web era todo. A medida que van pasando dos años, cinco años, diez años, no, no está todo lo, lo analógico no está todo, porque no se digitalizó todo, y porque hay muchas cosas que no se acceden, pero sí, te da una, una posibilidad, digamos, de acceder a otros libros, a otras, PDFs, en fin, entonces la información que uno tiene ahora es mucho más fácil, entre comillas, de acceder que la que tenía antes, ¿no? Si eso es bueno o malo, uno lo va a discutir. Pero concretamente, ¿cómo uno encapsula una vida, que son decenas de miles de días, son experiencias de todo tipo? Porque cuando uno, no sé si en el caso de Citarrosa o de Benedetti, pero en otras personas, personajes de la historia, hay muchas biografías, es como las óperas, ¿no? Hay muchas interpretaciones. Entonces vos desde un tipo como Churchill, o de un tipo como María Calas, o el Che Guevara, lo de Paco Taibo, en fin. Anderson, 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 o sea, de repente vas a ir con estas personas, que decís, che, pero ese tipo tuvo tal lectura, este otro tuvo tal lectura, este otro tal lectura, y accedió a tal cosa. Primero, vos te meterías a hacer la biografía de alguien que ya fue hecha, e independientemente de que sea una nueva o una vieja, ¿cómo encapsular toda esa cantidad monstruosa de datos que hay de información? Vos hablaste de tener un método, Cada uno se lo da, se lo inventa. Sí. Pero ¿cómo haces? Y cada uno se construye su personaje también, cada lector y cada quien se construye su personaje. Exactamente, Exactamente, pero entonces, ¿cómo haces para meter en 200 páginas, 300 o 400, lo que querés contar? ¿Cómo sintetizás? ¿Cómo elegís? Decís, de esto sí, esto no, porque, ¿qué camino? Antes de empezar, decir, ¿qué voy a hacer una versión? Voy a hacer un flashback, un flashforward, ¿lo cuento desde dónde, cómo, es lo que siento, es lo que vi que faltó en las otras? ¿Cómo es este proceso? Voy primero a una pregunta anterior que me hiciste, y después te respondo eso. Me dijiste, si yo haría una biografía de alguien que, 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 que ahora voy a ver escrita. Bueno, me pasó con Citarosa, sí, yo haría porque, porque creo que puedo hacer, si me meto, creo que puedo hacer otra cosa, puedo tener la visión, como decís, y mi mirada, plantearme el caso, por ejemplo, fue Citarosa, pero también mi propio Citarosa, y cada lector se armó su propio Citarosa. o sea, yo recuerdo que, cuando estaba en ese proceso, que era muy joven, 26 años, sí, 26 años tendría, este, y vamos a ponerlo, a los dos años que estaba trabajando, o al año que había empezado a hacer biografía, encuentro una, a un periodista, uruguayo, que me dice, no, no, pero no, ni te pongas a, a hacer este trabajo, hay dos biografías en proceso, de hecho, una salió antes, y yo había leído algún libro de él, y notas, y bueno, era más, más grande, tenía otra, otra trayectoria, me acuerdo, me fui medio, cabibajo, pateando latas, como diciendo, me hice esto, y dije, no, yo voy a seguir, si yo estaba, metido, comprometido, la cosa debe hacerla con, con mucha pasión, y eso se nota en los trabajos, si te apasionás, si te metés, lo prometés, y dije, bueno, yo voy a seguir, y faltaron, ese libro que te digo, salió un libro anterior, en el 96, o 97, yo ya estaba en el proceso, y el mío salió en el 99, y salió que salió, y el libro, muy respetado, aquel libro también, tiene su mirada, diferente, lo conozco al autor, Eduardo Herro, tenemos una buena relación, así que, yo sí me metería, no sé otros, hago una salida también, es bravo a veces, creo que vos mencionaste, que está vivo, mejor si no lo conociste, mejor, porque tenés más libertad de acción, tenés otra, otra, distancia, entonces, yo prefiero no haberlo conocido, otra gente, quizás tenemos más material, yo me manejo con otra libertad, si esa persona no la conocí, porque todos, tenemos nuestras partes oscuras, o porque ahí puedes jugar alguna cuestión, que quizás, la presión de conocerla, te puede llevar a no entrar, no sé, yo prefiero no conocerla, en cuanto a lo otro, a lo último que tú me planteaste, en tema de lo de analógico y digital, ¿no? un poco de eso, como conocer todo, yo, si bien ahora hay mucho material, y es verdad que tenemos mucho más acceso, y otras vías también, el whatsapp, el correo electrónico, yo cuando empecé, no sé el correo electrónico, ya empezaba, pero si no era mucho teléfono, algún fax, recuerdo, tomo cosas de internet, tengo mis cuidados, tengo mis cuidados, chequeo mucho la información, porque, porque lo que tiende a veces internet, es a repetir, porque se toman errores, entonces ahí, un poco a influjo de lo que fue, al cine a TVNET, en el país, y Rosario Peirú, o Elvio Bandolfo, que me marcaron, yo era muy joven, en ese momento había referentes, marcaba mucho el tema de la rigurosidad, y entonces, esos temas, chequeo, chequeo, pero perdón, pero, ahí tienen así todos los datos, nos pasó, a mí, y a mi compañero, hicimos el libro de Osiris, pero fíjate que chequeamos, 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 y un día nos viene a decir una persona, dice, había una crítica literaria, bueno, yo pensé una crítica literaria, llamada Abril Trigo, y dice, mirá que fue un hombre, yo nunca, eso no chequeé, porque Abril es un hombre de mujer, porque por lo menos nunca lo había escuchado como hombre, entonces mirá el dato, que de repente lo pedí, y no chequeé ese dato, dije, bueno, lo di como una mujer, y ahí buscándole hablando con gente, supe que era un hombre, lo corregí en la segunda edición, pero creo que sí me sirve el tema actual de internet mucho, pero igual tengo que buscar otras fuentes, o sea, tengo otras fuentes, el tema de los testimonios, vos, y que lo conocieron, estas etapas de los personajes, ahí yo me, ahí tengo un método, por ejemplo, ahí tengo un método ya muy, muy, muy claro, yo hago como segmento, me segmento la información, vamos a suponer el caso de Osiris, digo, bueno, primeros años, etapa de Sarandí del Sí, la otra, etapa en Carmelo, primeros años, y cuando anduvo a caballo, por la deriva en Uruguay, entra ahí, otra etapa de Carmelo, etapa de Montevideo Casado, etapa de, de ya conocido, etapa de exilio español, vuelta al exilio, por decirte, más o menos, segmentos, después los capítulos son otros, yo primero, el segmento, y la información la voy segmentando, eso me da un orden, me da un orden, y después, tengo que, que salir a buscar la, la información, este, por suerte, por suerte, Eugenia lo debe saber bien, creo que muchos, también, en Uruguay tenemos ahora muchas instancias, pero muchas, reales, de apoyo a la cultura, quiero decir, están los fondos concursales, los concursales te han dado un dinero, para, para hacer trabajos, el FONAM, el Fondo Nacional de la Música, que, los artistas del exterior, cuando vienen, creo que es un 5%, que, que lo toman para, tenían proyectos de músicos, de giras, o de libros de música, Fondo de Iniciativo Cultural, que es una especie de mecenazgo, que hacen las empresas, entonces, por eso, pude hacerlo decir, y se puede viajar a España, a hacerlo decir, si hay un material, que creo, si en Francia lo digo, me parece que se hubiese perdido, todo ese material, ¿sabés? Si, si, no recuperaba, porque me acuerdo, viene con un bolso, enorme, lleno de material, que había entrado, en lotería, que era la niña, que había muerto el hijo, habían entrado ladrones, en el lugar, tenían cuatro cajas, habían revuelto todo, me tuve que poner la puerta del hotel, y la cama en el piso, rearmando todos esos materiales, y bueno, y eso, fíjate que fue fundamental, para, para, hacer una parte de España potente, y para también tener otros documentos, que no hubiese excedido nunca, jamás, entonces, este, yo sigo, sigo operando mucho, al, al formato de atrás, si bien, no reniego de esto, no, que hay que me, me afloca de la actualidad, muchas gracias, pero no sos un, no sos un sujeto muy tecnologizado, tenés, no, cero, cero, eso llama mucho la atención, no tenés, ni, ni página de Facebook, no, seguís la cultura de WhatsApp, en realidad, seguís tu teléfono, dando vueltas, y WhatsApp, no tengo Instagram, no tengo LinkedIn, no tengo, no, no sé, qué más, Twitter, vamos a decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sobreviste en esta pandemia, sí, en relación a tu, a tu rol como periodista, ¿cómo, cómo fue eso? No, no me hizo reír, porque la otra vuelta me llamó una, una periodista, y ya no trabajo como periodista, que en septiembre me quería ubicar, y me dice, pero, ¿cómo puede ser, cómo me costó mi carta, en realidad no me costó tanto, pero no tenés ni una red, y dice, no puedo creer, ¿cómo así? No tenés nada, porque al final me lo dieron en una editorial, teléfono, hace tiempo no te veía, quiero hablar con vos, y digo, ¿por qué no se hizo una nota? Me dice, ¿por qué no se hizo una nota? Vivir sin redes. Nada, me hizo reír y yo, puede ser interesante, yo qué sé. A mí personalmente, no sé, primero no sé, nunca fui muy tecnológico, en el principio llegó tarde, estaba el disco de vinilo, bueno, empecé con eso, al cassette llegué tarde, al CD llegué tarde, al mail, no tanto ahí, porque estaba pensando palirnos de la rosa, pero también, al celular llegué muy tarde, llegué 2006, 2007, entonces, no sé, me pasa, me extraigo, me pasa, me extraigo, me pasa que más que todo es eso, que no te guardes por eso, que, no sé, me pasa a me extraigo un poco. Estela, le hacen una pregunta ahí los chicos, si tiene un leitmotiv para escoger a los personajes biografiados, o sea, ¿hay algún punto en común entre tus distintos biografiados? Perdón, te perdí la primera parte, te perdí. No, si, si tenés, pregunta si tenés un leitmotiv para escoger a tus personajes biografiados, si hay algún eje común que entre Citarroza, GBL, otras cosas que has hecho, Osiris, o sea, bueno, en general, el eje, o por lo que más me identifica, es un poco por seguir el trillo este de la canción popular, de gente con buena pluma y grandes músicos, y en el caso de Citarroza un gran intérprete, no el caso de Osiris, sí una pluma de primerísimo nivel. En realidad, a mí siempre me gustó, me gustó mucho la música, con Estela fuimos compañeros de primera, amigos y compañeros de primaria, fuimos los cinco primeros años, me acuerdo, al lado de Estela, por eso no me iba muy bien en él. Me acuerdo, cinco primeros años me gustó al lado de ella. No, eso habíamos dicho que no lo íbamos a contar. Eso bueno, pero tal, igual te conoces. Y te acordás que había un coro en la escuela, una escuela del Estado, la UFRA de la Puente, tenía un coro fabuloso, el coro era impresionante. Yo creo que eso me marcó a mí, por eso entré un poco en la música. Aclara, aclara, porque Stanley era mi mejor amigo. Es el mejor periódico hasta ahora. No, 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 era mi mejor amigo, éramos amigos y nos defendíamos de todo. Acá está preguntando el titular si teníamos un amor. No, Pele, no, no era así. Armamos un grupo que se llamaba Los Chafadores. Perdóname, por eso. Y armábamos canciones, o sea, él es un trovador desde que es chico y Los Chafadores, tal cual, y armábamos como incógnitas y relatos, por eso a mí siempre me llamó, yo armaba dibujos y él armaba canciones y stand-up. No existía el formato stand-up y en la escuela, acordate, en la escuela, él mágicamente organizaba un relato y en ese relato nos sumábamos los demás y se armaba una tetralización a la tarde porque íbamos al colegio todo el día, almorzábamos en un comedor bastante particular, por eso cuando él empezó, bueno, se fue al Uruguay y empezó su beta periodística, a ninguno nos llamó la atención porque era evidente de que su capacidad de narración era innata, pero no le vamos a contar eso. No, no, pero yo lo que decía del coro, ahí había un coro realmente importante porque te acuerdas que Susana, no me acuerdo del apellido de la profesora de música, en plena dictadura nos daba canciones muy potentes, empezamos a conocer mucho la canción y yo me acuerdo me enloquecía, no, no estaba en el coro, tuve una sola vez empezaron una voz, una voz grave que tuve en una oportunidad, me acuerdo, que actuó un teatro y que hacía una parte solista de una zamba, pero yo creo que eso fue, para mí fue muy, muy demarcatorio, entonces seguí ese rumbo del tema de los cantautores para responderle a Alejandro, bueno, y a los alumnos, y también me pasó que cuando trabajaba en el país cultural, que ya no hay, por supuesto, no es el de antes, pero en los noventa tenía gran peso, entonces, como me interesaba ese tema, tenía 20 años, me interesaba a mí conocer sobre, sobre algunos de estos autores en Uruguay, que hay muchos y de gran nivel, me encontraba que no había mucho material, no sé, por decir, Santiago Chalarta, Baleche Berri, Aníbal Sampallo, bueno, no sé, un montón, a María la Vega, y veía que, que no había, entonces, yo me interesaba conocerlo de atrás, a mí me gustaban cosas de rock, y no había, entonces, bueno, por eso un poco de alguna forma me fui metiendo yo en ese trillo, que ahora un poco, estoy un poco cansado, digo, por lo menos en este momento, pero no sé si lo retomaré, en algún momento lo retomeno, pero por eso me metí en el trillo de lo que es la canción popular, y la canción, y los poemas. Claro, pero no con la canción popular, o sea, no con las llamadas, no con, no con ese, con esos otros ritmos, vos te metiste con, con, con lo, con una cultura popular muy fuerte, Benedetti, o sea, fuerte, lo que tomaste. Sí, lo que pasa es que también, fíjate que acá en Uruguay, que es muy rico, es como, como se ha misturado, todo eso que tú decís, vos nombraste la murga, o las llamadas, acá en Uruguay, se ha misturado eso muy bien, por ejemplo, la murga, que es tan característica nuestra, que es diferente a la Argentina, y que nosotros, la murga proviene de Cádiz, gaditana, por una, a principios de 1900, vino una zarzuela, creo que era la gaditana, que se va, y quedaron menos varados acá, más o menos la historia es así, ellos dejaron una gran marca, acá en Uruguay, y ese fue el origen de la murga, de lo que es la murga, los tablados, que de alguna forma, mayormente con melodías preestablecidas, hacen una crítica social, de lo que fue todo el año, pero la murga, en su momento, estoy hablando de hace 50 años, el pionero fue Rubén Lena, empezó mezclando una canción, en un disco que se llamó, todo detrás de Momo, que fue, que hicieron los olivareños, que es un grupo muy conocido, y que en realidad al principio, no se entendía mucho, porque la murga, en ese momento, a mí no era considerada herreta, era considerada cursi, y después lo fueron retomando varios, y hoy la murga está, bueno, Jaime Rowe fue el que la puso allá arriba, pero entre medio, los que iban cantando, pusieron la murga ahí, y después la vida puer, que no te va a gustar, y bueno, y un montón de bandas más, que misturan canción con la murga, porque va a ser rock, tango, museo popular, balada, bueno, en fin, un montón de cuestiones, y me llamó la atención, que cuando estuve en Cádiz, es el origen de la murga, yo llevé algunos ejemplos, de esto que estoy dando, de cómo se mistura la murga, la murga por decir un género, con la canción, que dan un boquiabierto, pero es como nosotros no hacemos eso, en Cádiz está la murga por un lado, y la canción por el otro, algo que me llamó la atención, yo no sabía, y dice que no, nunca ellos, es como que son dos ámbitos separados, y la cuestión esa, me entré más que todo, yo creo que por las letras, entré un poco al trillo, que vos decís, por el tema de las letras, la música, ni que hablar, pero tomé las letras, y esta rosa, porque también, me había fascinado ya de niño, la voz me, la tenía ahí siempre presente, y fue por una situación muy particular, que empecé aparte, pero fue un poco por eso, por la efervescencia de unos 20 años, y que querés conocer más, esos 20 a los 30, que tenés una efervescencia brutal, bueno, por conocer, me fui metiendo yo, por querer conocer, me fui en mí, que no había mucho material, y me fui metiendo en esas cosas. Guillermo, vos hablabas, recién cuando hablabas, de Horacio, y hablabas de Benet, y hablaste también de Elvio Gandolfo, de Horacio, de Horacio, porque de Horacio, no, de Homero, 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 de Homero, y hablaste también de Elvio Gandolfo, y hablabas de referentes, y hablabas de rigor, de rigor, o sea, era el momento que vos hacés una nota, y que agarrabas, y publicabas, a lo mejor tenías que investigar X tiempo, y el API rojo, y la cantidad de caracteres, y el verbo, y bueno, y eso por un lado, y por otro lado, bueno, esta opción tuya, de salirte de las redes, de la tecnología, etcétera, que es totalmente legítima, ¿cómo reconstruimos ahora rigor? El otro día hablábamos de un escritor, seguramente lo conocés, que se llama Claudio Magris, triestino, que tiene muchas novelas, acerca del Danubio, los viajes, en fin, de tipo de cosas, él dice que estaba dando clases en Estados Unidos, y empezó a hablar de Stalin, y miró un poco despavorido, porque había 30 alumnos, de los cuales 25 no sabían quién era Stalin, nunca lo habían escuchado, entonces digo, esto no es para indignarse, ni para sorprenderse, ni que yo, pero digamos, esta licuación del contexto, ¿no? Del contexto histórico, de los grandes nombres, del rigor, del trabajo, que tenés que eso, empalmarlo con vertiginosidad, con aceleracionismo, con redes, con otro perfil psicosocial, con chicos que ven videos en YouTube de dos minutos, etcétera, que también tiene su lógica y su legitimidad también. Pero ¿cómo logramos hacer, recuperar parte de ese trabajo lento, lo que hay gente que llama el slow thought, el pensamiento lento, ¿no? Que tiene, vos lo podés vivir, lo viviste en el periodismo, lo viviste en la literatura, lo viviste en el ensayismo, pero otra gente lo ve en el arte, en el cine, en las esculturas, que yo, en fin, para hacer cosas buenas, salvo que seas Mozart, o que seas algún niño prodigio, hay que prepararse, hay que trabajar, las 10.000 horas de las que habla Gladwell, lo que fuera, y tener referentes, y tener gente que te oriente, tutores, coaches, lo que sea. ¿Cómo ves eso ahora en términos formativos? ¿Cómo podemos tratar de extender un puente entre la velocidad y el rigor, ¿no? Entre el corto plazo, el largo plazo, entre la formación y la producción de excelencia. Sí, yo, yo lo que veo ahora, ni no lo veo yo, lo hemos hablado con varios colegas, no solo en Uruguay, sino en otros países, periodistas, llevados del periodismo, que el tema de los referentes es un tema, es todo un tema, porque, creo que quedan pocos, por lo menos para un gurí de 20 años, que está haciendo sus primeras armas, para mí fueron importantes, esta persona que te dije, Homero, Elvio, y Rosario Peirú, para mí fueron súper importantes, y algunos otros más, por decirlo en algún argentino, ahí se me fue el nombre, Gettling, por ejemplo, que a veces conversaba con él, Jorge Gettling, que era muy bohemio, y paraba en los bares de Palermo, y yo a veces los veía, y nos quedábamos conversando, también me acuerdo de esas charlas, saqué mucho, de escucharlo, eso, eso por un lado, y lo del trabajo, claro, es que ahí hay, entonces una diferenciación, por ejemplo, el trabajo corresponsal, que genera una velocidad, que bueno, que tenés que estar ahí, muy enganchado, que ahí no puedo, yo siempre digo, y que se ha dicho, que el periodismo es como un inmenso mar, que sigan a tres centímetros, y a mí a veces me seduce más, el poder profundizar, que lo puedo hacer en la parte literaria, o lo podía hacer en el país cultural, ahora quedan menos lugares, de poder profundizar, y tal vez de trabajar con mayor rigor, porque al no haber esos referentes como editores, estoy hablando, pensando en quienes trabajan ahora, tal vez no tienen esa escuela, que uno tuvo la suerte de tener, y yo en cuanto al rigor, aprendí eso y me manejo, ya te digo, te doy un ejemplo concreto, un ejemplo concreto, Osiris, Osiris volvió del exilio, porque la mujer murió, si no se hubiese quedado en España, y volvió, y la pasó muy mal en Uruguay, el Uruguay, el que tanto, que tanto amó, ahora voy a hacer un cuento, aparte que tiene que ver con eso, lo trató mal, como a veces los países, Uruguay pasa menos ahora, pero suele tratar, muy mal a sus hijos más directos, y va más valiosos, y la pasó muy mal, y en un momento, le habían dado, como becario, en la biblioteca nacional, y aparte una pensión graciable, que la votaron todos, creo que uno no la votó, la votaron todos los legisladores, por el peso pesado que era, me acuerdo de un momento, vino Paco Ibáñez, en ese momento, y dijo, Paco, no sé, me parece algo, quiero conocer a Osiris, es una enorme miradora de Osiris, lo que quiero decir, que ahí, en un momento, en el año 95, él era, era de origen blanco, del partido nacional, después, viró al frente amplio, como muchos, de los partidos nacionales, viraron al frente amplio, el gobierno, de la calle, en ese momento, lo había puesto, en la biblioteca, entonces, vi notas que decían, no, como después vino Sanguinetti, que era colorado, dijo, no, como este es un referente blanco, hay que sacarlo, y lo vi en varias notas, y podía ser, porque yo, que se dio, justo coincidía, que cuando nos asumimos Sanguinetti, que os voy a saber bien, en el, en, en la, como es, en la segunda presidencia, en el 95, es así, ¿no? 95, ¿está correcto? Sí, este, asume Sanguinetti, y digo, bueno, pero tengo que averiguar esto, porque digo, yo no voy a poner lo que dicen, lo que vi, he puesto en dos o tres lados, y lo averigué, fui a la biblioteca, hablé con viejos bibliotecarios, hablé con funcionarios, fui a Legajos, y di que no, en realidad, yo no, Sanguinetti no, 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 nunca lo voté, no, 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 no es de mi palo para nada, pero, pero no hizo eso, o sea, eso fue porque la beca se terminó, y se renovaron las becas, entonces, ahí está el rigor, en eso me refiero al rigor, porque si yo me cenía con las notas que había visto, que se decían que Sanguinetti, porque, porque era de origen blanco, lo había hecho en costado, y bueno, la pifeada de Cabarrago, y, y me costó, tuve que ir a la biblioteca, hablar con los legajos, hablar con dos o tres, confirmarlo por dos o tres lados, y lo confirmé, así como con varias otras cosas, y ahí, puedo hacer una digresión, en el caso de Osiris, me acuerdo, que eso es parte de esas anécdotas, que te enseñé como, como entrevista, y que tenés que tener esos, determinados manejos, yo llego a España, y de España, nunca, como él era un, medio chúcaro, y no sabía mucho, tuve 12 años, esto, hay una carta de Cita Rosa, que no lo puedo encontrar, está con cuatro meses, tratando de escribirle, para que le llegue a él, Cita Rosa lo admiraba, como la miran todos los músicos, acá, en Uruguay, y en un momento, bueno, llego a España, con muy pocos datos, y ahí me empiezo a armar, los datos, el teléfono de uno, de otro, de acá, de allá, y en un momento me dicen, mirá que está la hija de Consuelo, la que fue mujer de Osiris, pero terminó mal con él, terminó mal, entonces me dan el teléfono de ella, Ana, yo tengo una excelente relación, una tipa de muy buena madera, también me han perdido, mirá que terminó muy mal con Osiris, pero era fundamental, y yo la llamo, y le digo, qué tal, bueno, bueno, soy, mi nombre me llamo Pelegrino, soy de Uruguay, ah, qué bien, vengo, estoy trabajando sobre Osiris, y me ladró, así de una, me ladró, y digo, no, por qué no, Osiris, no, no sé qué, y no sé cómo logré convencer, el periodo mío, que me digo especialmente, es muy importante, entrevistarte a vos, porque se pidió con él, entonces, la terminó convenciendo, algo vio, que dijo, bueno, no voy a dejar en banda, a esto, mucho bien del otro lado, y me dice, bueno, yo vengo en Cuenca, el miércoles, libro, no trabajo, este, si querés veníte, teniendo esas entrevistas, que las propuse, pues sabía que esa era clave, me fui hasta Cuenca, lo siento que no, de Madrid, más o menos, me fui a la ciudad, aparte, mejor lo fui temprano, para así, dos horitas, tres, la recorría, este, y, y fue, me esperó con una foto, de una tipa muy buena madera, y me dijo, mirá que te voy a hablar, de los cines que yo conocí, y dije, sí, porque me interesa, no el bronce, sino el humano, pues una biografía, el ser humano, bueno, fue dura, la entrevista fue potente, y, 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 miren lo que pasó, qué interesante, ¿no? Este, a los dos años o tres, yo le envío el libro, y me devuelve un mail, que me dice, es fácil decirlo ahora, me dice, pues yo hubiese sabido, que, que ese Uruguay, alguien tanto, si nos habló a mí, a mi madre, que tanto amó, que tanto lo escribió, que tanto extrañaba, lo trató como lo trató, me hubiese gustado echarle una mano, me dice, y les agradezco mucho, porque me hicieron reconciliar con él, fijate lo que llega a ser una biografía, ¿no? Es decir, entender, algunas acciones, o, o comportamientos, que en su momento, cuando ella tenía 20 años, no nos podía comprender, nos comprendió en el libro, que tenía una, una enfermedad de Osiris, un tema, un creador, de su nivel, no podía ir a, a trabajar un tío, ocho horas, diez horas, en fin, entendió muchas cosas, a raíz de la, me acuerdo, se me pone la pie de gallina, como me dice, gracias por haberme hecho reconciliar con él, y así se reconcilió gran parte de su familia, qué bárbaro, Guillermo, y eso, eso también tiene, vuelvo a insistir, del poder tuyo, de la narración, y de cómo, de cómo conectás, y de cómo presentás, y organizás a los personajes, a la misma narrativa, acá la otra, también me mando, me mando macanas, con experiencia, me mando una macana, en Osiris, también la cuento, por la, uno viene, cuando vas consiguiendo, tenés una adrenalina en esos trabajos, una adrenalina, porque de repente, él había vivido en Carmelo en los años 40, que Carmelo no queda, la ciudad de Carmelo en el departamento de Colonia, no queda tan plamada en su obra, solo en dos textos, pero después más bien queda Sarandí del G, que es en el centro del país, Eugenia sabe bien, en el departamento de Durazno, él ahí, ahí nace el poeta, es un lugar con un río, y con unas playas preciosas, y con mucha vegetación, bueno, en fin, y yo voy a Carmelo, y veo que, que me, que me cuesta mucho, agarro a unos veteranos, porque primero fui a esos lugares, a Sarandí del G y a Carmelo, es una cosa fundamental, yo voy a hacer un libro, de alguien, que en su momento, y he venido 80 largos, a los primeros lugares que ir, antes de ganar los llamados, los premios que gané con dinero, dije, yo Sarandí del G voy, porque si no la gente, si demora un año, a lo mejor, hay tres o cuatro, que ya no los puedo entrevistar, de hecho ahora, a ninguno que entrevisté, los puedo entrevistar, fue el primer lugar que fui, y después fui a Carmelo, y en ese lugar de Carmelo, el paso había sido, no, 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 la gente no tenía tanto, se habían olvidado, no había hecho muchas amistades, era muy solitario, y ahí un hombre me dice, pero mirá, que vive la, la esposa de que fue la mujer de él, que no era Carmelo, también era una llegada de afuera, y vive, porque la esposa de él, la primera esposa, murió muy joven, y vive, entonces me costó, me costó encontrarla, vivía en Sallago, en un barrio acá, del oeste de Montevideo, en el primer, cuando la llamo, la encuentro, me digo, hola Dinora, ¿qué tal? Mucho gusto, y yo peregrino, por el tema de Osiris, ah, Osiris, esa lo quería un montón, qué bueno, va a estar haciendo un trabajo, me alegra mucho, tan merecido, yo qué sé, me dice varias cosas de Osiris, que lo adoraba, claro, yo no me di cuenta, que estaba hablando con, en el momento de la adrenalina, que estaba hablando con la tía, y en el momento me pregunta, ah, y de Federico, el hijo de Osiris, y de su hermana, y de Federico, hablaste con Federico, yo cometo un error, no me di cuenta cuando lo vi, no, Federico murió, murió hace poco, ¿cómo murió? Claro, y le habían ocultado los hijos, por una mujer mayor, se le habían ocultado, y me dice, ah, no te puedo hablar más, no, no me digas, no me digas eso, no puedo hablar más, se romó un lío en la familia, le fue a hablar a los hijos, los hijos, ahora, Cristina, tengo excelente relación, con las hijas, pero me dice, no sabes cómo te puteamos, cuando mi madre nos vino a encarar, porque, ¿qué iban a pensar que iba a caer un, un trasnochado, a preguntar sobre si, y a decirle que Federico, el sobrino, que ella consideraba como un hijo, había muerto, y yo no, no, no supe eso, no supe, podría haber tenido la experiencia, decir, bueno, a lo mejor no se pueden haber contado, por ser una mujer mayor, o bueno, decir, no sé, y está, y tuve como dos, tres meses, llenando ahí, para que a ver si voy a dar la entrevista, y al final, después lo logré, pero fue, bueno, equivocación, como algunas otras, que también, o a veces por el, por el, por esas ganas, por esa energía, que te hacen, cometer esas, esas equivocaciones. Bueno, ahí tenés un clip, seguirse en la entrevista, y no hablar de otra, de referidos, o sea, no, no vincular a otra persona, es un buen tip. ¿Cómo? No, sí, sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, bueno, sí, bueno, me pasó, me pasó que iba a ir a entrevistas, que estos temas que son familiares, o amigos, o entornos, que me decía una mujer, me decía, bueno, que me daba mucho material, que había sido muy cercana al protagonista, me decía, no, no, pero no vayas a entrevistar a esta persona, porque tenía muy mala relación, y yo venía de la casa de esa persona, entonces tenía que tener unos manejos, no sé, está, en fin, era un desgaste, era un desgaste, pero lo vale, lo vale. Pelé, acá tenés, digamos, hay un estudiante que se llama Lautaro, y dice, yo quiero consultarle a Guillermo, si a la hora de escribir, o entrevistar a algún personaje, se sintió desencantado con el mismo, te quiero ver ahora. En los trabajos biográficos, en general son personajes, voces, ¿no? Que no son, me desencanté, claro, con gente, sí, me desencanté, por cuestiones, a veces pensaba que iba a conseguir más, y no conseguí, también pispié gente, también me, que me, era amigo, que hablaba, y me, y lo voy envidiendo, y me doy cuenta de que no tanto, eso es un tema también, este, eh, me acuerdo, me desencanté con una persona, que fui a, por un tema de biografía, este, me desencanté, porque me decían que el hombre sabía mucho, que esto, que lo otro, que seguramente los podía haber conocido, y ahí me di cuenta, que él la había conocido, que conocía esta, yupanqui, acá, allá, allá, y en un momento, me empecé a dudar, empecé a dudar, entonces le dije, le hablé de Romildo Rizo, que Romildo Rizo es un autor uruguayo, los ejes de mi carreta, yupanqui, o el aromo, esos son textos de Romildo Rizo, tan conocidos, entonces en un momento, el hombre, era del año 40, por decirte, y entonces dije, a ver, lo voy a medir por este lado, ¿no? Lo voy a medir por este lado, y ahí, yo sabía que Romildo Rizo había, había muerto en el 48, entonces digo, lléame, este, Ángel, lo llamaba, le digo, y usted a Romildo Rizo lo, lo conoció, lo trató, sí, me dijo, sí, fue esto, y ahí dije, no, esto te va a tomar todo con pinzas, y no saqué nada, pues dije, me están verseando, eso puede pasar, pero, pero ahí, ahí hice ese enganche, para ver, a ver cómo me respondía, ¿ah? Después, sí, me desencanté, me acuerdo después en periodismo, después tuve muy buena relación, pero no sé, le agarré en un mal día, a Menzi Zabat, a Menegildo Zabat, no sé, lo entrevisté, ¿en serio? Un mal día, con Zabat, increíble, y después, tuve muy buena onda, después tuve, nos encontramos algunas veces, los saludaban, veo, me apreciaba, me saludaba, ¿cuál? me pensé de tu libro, me preguntaba de una persona de acá, pero no sé, yo no le referí más a la entrevista, dije, bueno, está, pero no la pude, no, fue, no, no sé, lo agarré mal, me parece, o, no sé, me respondían todos, este, sí, no, tres palabras, no, 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 no pude, no pude, no me la sacaron, la entrevista, por supuesto, no tenía ningún valor. Bueno, acá tengo otra, llegó otra pregunta, dice, Uruguay y Argentina, tan parecidos como distinto, más allá del sentimiento rioplatense, ¿cómo definirías tu estilo frente a este mundo globalizado? ¿Tenés un estilo, Pele? ¿Qué pregunta? Sí, creo que sí, sí, uno forja con el tiempo un estilo, ahí me acuerdo un periodista que también es escritor, y que le gusta mucho la música, tenía las biografías, me decía que en ese tema yo era una marca registrada, sí, debo tener un estilo, no sé cuál es, pero sí, no sé, de repente debo tener un estilo, sí, no, 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 no te lo sabría definir, pero sí. ¿Costumbrismo? No sé, ¿qué dirías? No, creo que me adapto bastante a lo que tengo que escribir, pero en los libros sí, tal vez más cercano a ese lado, al lado del costumbrismo, al lado de lo que hablamos antes, de la temática que hablamos antes, y creo que un estilo, a mí por lo menos me gusta lo que es la escritura, el rigor, el rigor me interesa mucho, o sea, siempre estoy muy atento a eso, este, inclusive el rigor hasta en el tipo de letra, yo los últimos dos libros lo hice en edición propia, y trabajo mucho el tema del tipo de letra, del margen de esto, de lo otro, las fotos, de los pies de foto, de todo, ¿no? De la tapa, la contratapa, de la solapa, de la solapa de contra, bueno, esos temas me gustan mucho, le pongo también mucha energía como al trabajo, y después, bueno, me perdí, decía, el costumbrismo me preguntaba, te quería decir algo con respecto a eso, que habías hecho una edición propia, claro, pero era otra cosa que yo me quería referir, en cuanto a lo que había preguntado, por el estilo, por la carta recitada, nada, y el estilo, ya está, ya sé a qué iba, no, no sé por qué, sí, me interesa escribir, simple, pero que tenga profundidad, digamos, no, no, esa escritura hermética no es para mí, lo académico no es para mí, porque, me he discutido a veces con algunos académicos, que, no, porque acá hay que poner, este, esto, también que eso es su manera, su registro, su forma, lo que aprenden, pero, a mí, personalmente, me gusta la escritura, siempre, profunda, y no me gusta nada, esos libros que agarro, que veo tres, cuatro líneas, y después todas notas al pie, me vuelven loco, pero loco, y yo le hablaba, no, pero lo que más es hacer las notas al pie, no, le digo, tratá de no hacer notas al pie, incluir en el texto, es un laburo, es un trabajo, es un trabajo, probalo, probáse de hacer sin notas al pie, y poner ese trabajo de notas al pie, hacer un libro sin notas al pie, porque el último dije, no voy a poner más notas al pie, necesitará, no se lo hice, pero no, no era eso, no, yo lo que me regenera, rechazo es, cuatro líneas, todas notas al pie, diez líneas, notas al pie, cinco líneas, todas notas al pie, pero loco, ni que hablar, si son referencias, después de estar al final, eso ni que hablar, entonces, yo me acuerdo que le dije, a este, que el académico, que el tacho, que estuvimos, que habíamos jurado, si le dije, probá, probá trabajar, sin las notas al pie, incorporarlas al texto, a ver cómo es, hay que trabajar, y no sé, alguien me dijo, sí, tenés razón, vas a ver lo que es, no es para cualquiera, y hay que elaborarlo eso, y hice todo, hicimos todo con Jorge, porque yo, ese libro lo hice con un cautor, pero en el libro de Cita Rosa, la otra versión lo hice también, para no poner ninguna nota al pie. Bueno, acá, siguen llegando preguntas, Miguel te dice, ¿qué opinás de la no ficción, como género literario, y o periodístico? esto de la crónica, ¿no? De lo que es el género, la crónica, me interesa mucho, me gusta, no por cuestiones de, no sé, no tuve la oportunidad de trabajarlo, pero sí, sí me, me parece valioso, misturar los recursos periodísticos con la literatura, me parece buenísimo, y hay que tener también mucha cancha para hacerlo, tengo, hace poco leí, me gustó mucho, un libro de, me fue el autor, a lo mejor ahí me ayuda, un colombiano, sobre Quipan Belé, aquel famoso boxeador, que Alejandro se debe recordar al colombiano, que terminó muy mal, también, como bueno, muchos de los casos boxeadores que tienen mucha épica, el deporte ese, y también como termina, y me gustó mucho, así de tan, en la manera de crónica, y ese libro me gustó, me acuerdo del autor de ahora, este, se me fue, para dar, para darse el ojo, que tiene buenas cosas. No tengo la menor idea, porque no, se me fue ahora el nombre. Bueno, Belé, si vos tuvieses, vos estás haciendo algunos talleres, con, me decías, con adolescentes, y con, en diferentes lugares, te están escuchando, y te van a seguir escuchando, estudiantes de comunicación, si vos te tuvieses que, que, que hacer como un, un listado de los, de los tres sí, y de los tres no, si a qué, y no a qué, como estudiante, cuando uno hace una narración, ¿cuál sería tu recomendación? Si a, tres sí, tres no, ya dijiste una, muchas veces, si validen fuente de información, si verifiquen fuente, si organícense, a vos te turde, las notas al pie, ¿qué sí les diría? Siempre hagan, siempre busquen, que si les dijiste, tengan su propio estilo, no copien, busquen su propio estilo, ahí dijiste otro sí. Hablamos del, hablamos del método también, que es muy importante. Hablamos del método, ¿qué otro sí? ¿qué otro sí? ¿qué otro más? Se va a poner a pensar, a ver que sí. Acá te ponen el texto, acá Alejandro lo encontró, Gloria y, Gloria y, Ale. Agenia, y pambele, el oro y la oscuridad. ¿Y el autor? El autor es, ahora te digo. Creo que era un apellido doble, me parece. Alberto Salcedo Ramos. Salcedo Ramos, Salcedo Ramos, que lo conocí, estuve en Uruguay, justo a ver un tema de crónicas, me acuerdo que me interesa el tema, porque fue en Maldonado, hubo varias instancias, y yo fui con mi interés al tema, pero no lo he cultivado. A ver, y tres sí, sí a la pasión, sí a la pasión, me parece que es clave, en todo lo que uno hace, me parece que eso ayuda a que las cosas salgan mejor, pero en todo, digo, bueno, Estela me sabe que yo fui deportista, me gustó mucho, y yo le ponía mucha pasión a todos los deportes que hacía, pero mucha garra. Tenía alguna técnica, pero si no lo tenía, la suplía con eso, con pasión. Me parece que eso ayuda mucho, que eso ayuda mucho, se refleja en los textos. Uno de esos, ¿qué pregunta me hiciste? ¿La podías avisar a ver? No, bueno, yo soy una persona. Una la pasión, lo que pasa es que los temas ya no nos referimos, pero una la pasión, el otro puede ser, que creo que es importante, la jerarquización, que no es simple, cuando hagan trabajos de largo aliento, el saber jerarquizar los materiales, que no es nada simple, que inclusive te diría, que es una primera jerarquización, que yo creo que ahora la hago bien, pero no creo que no, cuando tenés tanto material, a veces si encontrás tanta cosa, te fue difícil, es muy difícil sacar. Y a mí me cuesta eso también. A mí, yo creo que he mejorado, he aprendido mucho en todos estos 20 años, que salió mi primer libro ahora, pero me di cuenta, en el último, en el penúltimo libro, tal vez la jerarquización final, no fue la adecuada, porque es muy difícil eso, porque te da como pena perder, cuestiones que decís, ay, pero me costó tanto esto, y bueno, te costó, pero hay que, me lo hago así, me lo hago más suelto, cuando ya tengo el libro, cuando hago una segunda versión, que es reducida, condensada, con nuevos documentos. Eso es un tema, creo importante en todo, en jerarquizar, que mismo también, ¿no?, jerarquizar la información, y el otro sí, el otro sí, este, bueno, hablando de la veracidad, ¿verdad? Sí, sí, este, me acuerdo de Washington Penaví, en una nota que hizo uno de mis libros, me decía, yo era un gran afán en buscar la verdad, de un tipo que, para Washington Penaví fue el que más le cantó Cita Rosa, el poeta que más musicalizó, que era un referente también, y hizo una crítica al libro, que tenía afán de buscar la verdad, y puede ser, porque tal vez Chirier le preguntaba tanto, y estaba tan prendido, y focalizado, miraba muertos, a esas entrevistas, eran de, no sé, eran jugar, este, creo que sé, un partido con alargue, ¿no?, y penales, y duro, pero, pero creo que, no sé, eso puede ser otro, otro sí, el de, eso puede ser otro sí, y los no, y los no, este, si no, no a lo que dijo Alejandro, en el tema estoy hablando del literario, porque a veces te lo exige el periodismo, te exige el, 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 la velocidad, en lo, en lo que debe haber literario, o sea, ficción, no ficción, ensayo, lo que, lo que sea, el tema de, no a la, la velocidad, o sea, la, me parece que las cosas, este, cuando tomamos el tiempo, y, y reviendo, y retrabajando, a veces, mis libros tienen 12, 13, 14, 15 oraciones, este, sale mejor, pero como en todo, en una canción de lo mismo, este, a veces dejarlo un tiempo, si ves que no va, y a veces te madure, y te viene, te viene un poco maduro o no, eso también es que, el que te, por ejemplo, es importante, pero no a eso, a la, a la velocidad de medida, decir, quiero producir, sacar un libro por año, no me, no, yo diría que no, este, no, a, eh, no, a, a ser condescendiente, en el caso de que se hace una historia, donde tenés algunas voces, o mismo algún protagonista, fundamental, somos humanos, y tenés que contar, sus jurídades, eh, el libro Benedetti, por ejemplo, es crítico, yo no soy un gran, no soy un súper admirador de Benedetti, si me gustan las, eh, bueno, conozco varios poemas, este, si me gustan las, algunas canciones, o sea, que fueron como, porque este libro tiene que ver con temas de canciones, pero, eh, no ser condescendiente, o sea, no ser un panegírico, yo no, no, no me interesaba ser un panegírico de Benedetti, entonces, marco, o marcamos con Jorge algunas, algunos momentos donde le flaqueó, en una obra tan grande, en una obra tan extensa, y bueno, tenés como, y eso, este, no, 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 no ceder ante eso, no, por más que sea una figura, y, y voy a contar, que lo que me sorprendió, entre Benedetti y Osiris, que estuve en el interior, y cualquiera dice, bueno, Benedetti sacaste más libros, y va mucho más gente, no, nada que ver, explotaba Osiris, y Benedetti, en Uruguay, no, no había, no había, gente no vibraba, no vibraba, si lo digo, tremendo, lo hice una charla el otro día, el otro día, hace unos meses, en la dirección de cultura, y el director de la biblioteca me dijo, pero, contame la experiencia esa, que tuviste, fue así, tremendo, después lo saqué, y fue multiausal, por muchas cuestiones, creo yo que fue, que es por eso, pero bueno, volviendo, ese otro no, y el tercer no, el tercer no, bueno, no sé, tendría que pensarlo, no, este, bueno, sí, sí, muy complicado, hay varios, no, hay varios no, pero qué sé yo, no, no al no, Guillermo, no al no, no al no, no al no, no a la censura, no a la censura, no a la censura, a que de esto no se habla, no, claro, no se habla, claro, suicidio, tema tabú, sí, claro, eso me tocó, varias veces, Pero no a la censura, está bueno con la censura de esa canción que creo que le dice, la censura no existe mi amor, la censura no existe en mí, la censura no existe, la censura no, la censura la y silencio. Buenísimo. Buenísimo, no a eso por ejemplo, está bien. Bueno, Pele, gracias por compartir este momento con nosotros, gracias por compartir tu experiencia, bueno sos súper cálido, muchos de nuestros estudiantes evidentemente no te conocen, pero van a empezar a buscarte y cuando te lean en diferentes medios van a poder comprender un poco más cuál es la textura y tu escritura. No me van a liar mucho en los medios, pero bueno, tal vez en el momento porque los medios están... Por lo menos ahora que tenés esta beta de actoral... Te responden de quién te dice, ¿no? ¿Quién te dice, no? Un nuevo galán, el nuevo galán de Uruguay. Un YouTube, un YouTube. ¿Quién te dice? Te convertiste en YouTube. Igual yo creo que, mirá, yo no te conocía. Pero le pido un de que me den piques. Guillermo, yo no te conocía y le agradezco a Estela que te haya traído, vi algunas cosas, me encantó todo lo que contaste sobre el itinerario, el camino, lo bueno y lo malo, las sorpresas, los hilos, ¿no? Pero lo que más me encantó de todo lo que dijiste es que fuiste compañerito de Estela durante cinco años. Una fenómeno. Te has dejado una intriga ahora que nadie lo va a saber nunca. Nadie, no. Son años de qué, cómo, cuándo, por qué. Los chapadores. Yo creo que esto merece... Los chiqui guapos eran, los chiqui guapos. Esto merece una biografía de Estela, una biografía comparada. Yo creo que tenés que tu primer stand-up tiene que estar dedicado a Estela. Esto va a trascender, ahora Julito lo va a meter en Twitch, lo va a meter en todos lados, esto lo va a llevar al Rubius. No para más esto. No, aparte nos hemos... No, pero aparte no, pero aparte nuestro grupo de la primaria, es un grupo muy unido, nos queremos mucho. Nos hemos visto a lo largo de estos, ¿cuántos llevamos? 40 años, no terminamos sin 40, qué viejo. No, 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 porque yo nunca te digo la edad. Bueno, yo la digo, si no se te... si vamos, decime a él, no importa. No, no importa. Somos compañeros de Muriel Santa Ana, digo, tenemos a jueces nacionales, o sea, los Vidal Cleipole, son dos hermanos de que trabajan en juzgados. Entonces, somos un grupo que nos hemos dedicado a diferentes actividades, Muriel, por ejemplo, Viviana D'Amelia, una fotógrafa de madre, Vivi, que es una fotógrafa de madres y de nuevos feminismos, o sea, también tenemos a Gonzalo Córdoba, Gonzalo Córdoba, que es iluminador y cenógrafo del Pairó, del San Martín, del Colón, Gonzalo ganó premios internacionales, entonces... Luisa Maya, Luisa Maya, una de gran cultura, de gran cultura. Sí, abogada también, Luisa hizo creo que cinco carreras, ¿te acordás, Pele? Y actualmente es agregada en la embajada en Corea, entonces, somos un grupo diverso, muy orgulloso. Entre los genios, pero bueno, siempre hay mucho cariño. Mercedes Sorrea, percusionista, la... Buena, buen instrumentista, sí. Buena, que tiene que ver con lo que Guillermo contaba, porque nosotros íbamos por los barrios a través del coro del colegio, que cantábamos canciones prohibidas y nos iban diciendo que podíamos cantar y que no podíamos cantar en función de los escenarios en los que estábamos. Y bueno, nos hemos peleado también por los instrumentos del coro. Y con Guillermo participamos en Ferias de Ciencia también, con nuestro famoso gusano, a veces ya te acordás, que la gente nos corría. O sea, no creas, sale, te estoy hablando de Muriel Santa Ana, ¿sí? A quien la podemos traer, pero Muriel nunca va a decir, tampoco a su edad, nunca va a decir que tiene más de cincuenta. Que es nuestra... Yo digo que tengo cincuenta y trece, a mucha honra. Mirta tampoco, Mirta tampoco. Mirta tampoco. Bueno, la verdad es que nos seguimos viendo con Estela, inclusive nos encontramos dos veces de casualidad acá en Uruguay, ¿te acordás? Una vez me estaba haciendo una nota cuando los puentes cortados, con las papeleras, yo estaba haciendo otra jornada, yo estaba con dos, un ministro de turismo, creo, el secretario de turismo, y otro de Maldonado, con todo ese tema de las papeleras, y mi clarín me decía, no, y esta nota, estaba ahí, de repente, estaba ahí en un bar, en Punta del Este, en el Greco, creo que era, haciendo la nota, que justo a fin de año, que estaban por cortar los puentes, estaban por cortar los puentes, un lío bárbaro, y vio de costado, y la vio entrar, la vio entrar con tu marido, con los niños, creo que era. Hicieron toda la misma analogía que hiciste vos, después cuando nos abrazábamos, y se quedan todos mirando, y después se me armó el lío. Se me armó el aparato. Años después, años después. Años después, conté el lío que se me armó, porque nos queremos mucho, pero igual, un gran artista, un gran narrador, y un gran periodista. Te agradezco, Guille, en serio, el espacio. Ale, somos un grupo potente, DS Úrsula Llames de la Puente, escuela número 5, distrito escolar segundo. Lo vamos a montar, hay un grupo, tenemos un grupo ahí, WhatsApp, que yo no soy tan participativo, pero bueno, de vez en cuando, ¿no? Veremos si le invitamos a Gonzalo Córdoba. Empezamos con una entrevista sobre biografías, y terminamos con una reunión de exalumnos. Small words, small words. No seas malo, no seas malo. Bueno. Gracias, Guillermo, de corazón. Gracias. A ustedes, a ustedes, muchas gracias, eh. Gracias por todo, chau. Bueno, que disfruten la tarde, buenas tardes a todos, chau, Guille, gracias, gracias Rocha, gracias a todos. Gracias, Julito. Muchas gracias.